Bien chicos, ya tenemos más de 83.000 de experiencia en esta zona AFK y podemos llegar hasta más de 100.000 de XP Buenas tardes gente y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un videazo, tendremos un nuevo buazo de experiencia Para ello aquí vamos a la lupa y vamos a colocar lo siguiente 8991 2771 4823 Una vez que le damos, seleccionamos el mapa, seleccionar, partida privada y jugar Ok chicos, entonces una vez que ingresamos nos vamos para el lado de Weapons Así que a ver, venimos por aquí, ingresamos por este lado y después nos vamos a la derecha Al costado de esta carne, aquí en esta esquina tenemos que bailar Y una vez que bailamos esperamos unos 15 minutos Ok entonces chicos, una vez que pasan los 15 minutos ya saben Podemos esperar más tiempo, tal vez unos 20, 30, 40 minutos Eso ya depende de cada uno Ahora si, aquí abajo vamos a colocar el siguiente código Colocamos entonces aquí el número 5 Siga a ver, colocamos 3, 4 y 5 Y colocamos el número 6 por aquí Vamos 3, 4, 5 y 6 Y por último el número 8 5, 6 y 8 Siga a ver, venimos por aquí 5, 6, 7 y 8 Y ahora si le damos aquí a confirmar Una vez que le damos a confirmar, ya estamos listos para empezar Ya saben, si se equivocan con cualquier número Nada más le dan aquí a reset, justamente acá al lado derecho a reset Y podrán colocar los dígitos correctamente Aquí abajo le damos botón de star a FKXP Para ganar experiencia de manera ausente Lado derecho Agarramos estas dos cosas de aquí Y nos vamos lado izquierdo por acá En esta línea Tenemos que bailar Recomiendo que bailen de 2 a 3 veces Así que a ver Vengan por acá Y por último el del lado derecho Y de ahí nos vamos de frente Para encontrar el botón de secret area Aquí lado derecho tenemos que disparar a este bot Así que a ver, disparamos entonces Y listo Y nos vamos a la izquierda también Para disparar al otro bot Venimos aquí Y con eso pues ya estaría todo Estamos ya ganando muy buena experiencia Y con el patito de fondo que tenemos también Así que ahora si nos vamos Lado izquierdo tenemos estos 3 contenedores que tenemos que ir Así que a ver Vamos por aquí entonces Primero vamos aquí a lado izquierdo Y le damos primero botón de secret XP De ahí seguimos Y nos vamos por acá Para seguir acumulando más experiencia Este es el segundo botón de secret XP Y nos vamos al tercer botón de secret XP Aunque antes también hay uno al fondo Que me estaba olvidando Justamente También tenemos que presionar ese Así que voy a volver Para no desperdiciar la experiencia que tenemos en el mapa Así que a ver Venimos por aquí entonces Y ya saben tienen que ir de izquierda a derecha A mi se me pasó uno Pero no se preocupen Ahora si le damos Y nos vamos al que está acá Justamente al costado del patito Así que a ver Vamos por acá entonces Aquí está el patito para que se den cuenta Nos vamos lado izquierdo Aquí entonces encontramos el último botón Que nos manda a la zona Donde están todas las monedas Y tenemos que presionar Así que a ver Presionamos por aquí Por acá también Por acá Y así con varias monedas Para ganar más experiencia Acá Y por último la moneda de color negro Le damos Y una vez aquí Vamos a ganar más experiencia ausente Ya saben Es un mapa Tanto parecido al que hemos traído ya previamente En este día al canal Pero igual ya saben Estos mapas son súper sencillos Para que lo hagan Y aprovechen Si no tienen mucho tiempo Lo hagan al toque Y ganen muy buena experiencia Así que ya saben chicos Si les gusta mucho este bugazo Y quieren ganar también Muy buena experiencia No se olviden dejar su like De compartir Y de suscribirse Para muchísimo más Nos vemos entonces Chao 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 Chao